ayer no words como están bienvenidos una vez más a tu canal reacción hay uno desde panamá 507 en la casa y si mar rendón no deja que nos alejemos y sigue subiendo contenido muy muy bueno en sus redes no deje que no deja no permite que nos alejemos de estar pendientes del contenido que ya está subiendo y aquí vemos realmente que la hondure 5 4 3 2 y aquí vemos por supuesto que la ecuatoriana guayaquileña increíble hermosa tropical fuego mucho mucho caliente aquí está mar rendón y vemos aquí por supuesto imágenes de ella que están muy buenas esto es estudio foto estudio haciendo alarde y por eso enciende las redes con estas impresionantes vivas y deliciosas fotos viva magenta magenta creo que el tono que ya está hablando acá promocionando focus en el enfoque qué bonitos zapatos realmente qué bonito todo en ella el color de piel la piel y cita el vio al colágeno también no puedo con las fotos que ha subido últimamente me encantas tu foto más mi canción favorita de la twice amo totalmente que no sé cuándo se va a acabar esta bobería de amo que la amo o lo amo o le amo o no sé hay que escribir bien es increíble eres 11 qué quiere decir once no sé no sé no entiendo algunas cosas que escriben allí la gente en fin aquí vemos agüita de jamaica que viene siendo el hibiscus la flor de jamaica una flor muy bonita muy sabrosa una una bebida muy refrescante muy tropical y ahí vemos hay un un pozole una cosa de pozo y un pocillo donde hay alguna salsa rica en piedra del delicioso comida fina comer bien como en él pero esto viene de los de los indígenas y aquí vemos esta representación gráfica de la gran belleza de la gran artista ecuatoriana hermosísima sin lugar a dudas ella se me fue la página donde está por aquí aquí está mar rendón increíble con su contenido las fotos que ha subido últimamente como dice el comentario no puedo con ellas están muy muy calientes muy hermosas se me hace agua la boca imagínate qué hombre no desearía tener en su en sus aposentos a una mujer tan bella como ella deliciosa hermosa sexy linda todo todo en ella espectacular yo sé que muchas mujeres que son heterosexuales no entenderán lo que quiero decir cuando no lo verán de la forma que lo veo yo como soy heterosexual también me gusta mucho la figura y la belleza femenina totalmente admiro la belleza en general pero la belleza femenina pues siento una gran atracción hacia ella y en este sentido más rendón enciende todas las hormonas de cualquier hombre que le gustan las mujeres obviamente sin entrar en polémica de nada normal a mí me gusta así me encanta ella me parece genial me parece increíble me parece muy bueno que suba estas cosas porque hay que vender hay que vender y estas cosas venden como no esto hace que la gente lo mire ya sea para admirarla en su gran mayoría como también para criticarla porque siempre sudo que tres si hay críticas si hay envidia si hay hate por las cosas pues obviamente quiere decir que estamos haciendo las cosas bien eso es importante porque obviamente es el que no lo conocen no le van a hacer hay pero si te conocen y te ven mucho pues obvio que genera esto y eso es lo que ya genera 15 mil corazones y también la gente más uno más que le metí yo y la gente también que no comenta y o la gente que simplemente le da no sé urticaria picazón verla a una niña de 20 años tan hermosa tan talentosa orgullo ecuatoriano y verdad definitivamente para disfrutar para para disfrutar y para compartir con buenos momentos con un artista tan increíble como más rendón que estamos a la espera pronto ya viene ya viene el nuevo contenido de ella ya lo ha anunciado y a lo ha dicho y vamos a estar muy pendientes de ese contenido que suba mar rendón así que ya lo saben esto es lo que tiene fotos que están calientes fotos que están red hot on fire comiendo bien alimentándose bien manteniendo la dieta bien y la salud bien en todo y nada muy pendiente porque vamos a estar aquí con el contenido que te gusta de mar rendón yo no